Sabes que quieres conmigo pero no quieres decirme Aprovecha que pasa el tiempo y llega el momento de irme Aunque tengas novio, sabes que mueres por mi Aunque a veces digas no, tu sabes que si eres una chica mala Pensé que era diferente, entra tres en mi vida y no te saco de mi mente No te podré olvidar, aunque a veces lo intentes Sabes que no es lo mismo cuando me tienes de frente Quiero ser el dueño de tu fucking corazón Que cuando tenga frío sea yo quien te dé calor Y te despierte en cada mañana y el hermoso amanecer Si es refrescado por tu ventana, sabes que quieres conmigo